Coca-Cola ha calmado nuestra sed cada verano desde 1886. ¿Pero qué podíamos hacer para mantenernos frescos después de tanto tiempo? Crear una verdadera Coca-Cola helada. Una botella Contour hecha completamente de hielo. ¿Cuándo habías visto algo así? Tu Coca-Cola fría hasta la última gota. No quedó ni una botella en los kioscos, y en la playa tampoco. Ningún rastro, excepto por la felicidad que dejó atrás.